Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy vamos a reproducir todo lo que son suculentas colgantes. Le digo suculentas colgantes para no equivocarme después con los nombres amigos. Hemos reproducido este senesio delfino y vamos a reproducir algunas variedades de suculentas. Este es un delfincito y ya tengo aquí los resultados de su reproducción. Duramos aproximadamente cuatro semanas han pasado ya desde que reproducimos esta hermosa suculenta. Y mira nada más que aquí ya están muy fuertes, sanos y vigorosos. Vamos a ver si ya hay raíz que se supone que sí. ¿Por qué digo que sí? Porque mira están bien colgaditos, se ve que ya están sacando hasta nuevas hojitas. Vamos a ver cómo les fue. Quiero que veas la raíz, si es que la hay de alguna variedad. Este no tuvo mucha suerte, para nada que tuvo suerte este que está aquí. Vamos a resembrarlo otra vez. A algunos les va a ir muy bien y otros pues no. A este no le fue tan suertudo, no fue. Vamos a ver. Ojalá que alguno ya tenga una raicita. Estos sí se sienten con un poco de raíz. Y mira nada más. Aquí está el resultado. Aquí está el resultado de los cenecios delfines. En cuatro semanas logramos esto. Qué maravilla poder haber logrado en cuatro semanas estos resultados. Mira nada más qué raízota. Ya no quiero sacar más, queridos amigos. Lo hemos logrado. Hemos reproducido los cenecios delfines en cuatro semanas. Puedes tú sacar raíz. No te aconsejo que intentes hacerlo en agua. Lo puedes intentar. ¿Por qué no? Pero ¿para qué hacerlo? Si con un buen raizante y cuatro semanas podemos reproducir el cenecio delfín, ya podemos comenzar a reproducir sin miedo. Solamente vamos a venir y cortarlo. Yo sé que te gusta ver cómo reproducimos estas suculentas. Vamos a reproducir bastantitas. Esta vez sí las vamos a reproducir bastantes para comenzar nuestra granjita de cenecio delfín. Una vez que tenemos los esquejes, queridos amigos, es bien importante usar hormona enraizante. Estas las puedes conseguir en Home Depot. Se llama fax enraizante. Hay también hormonas que son líquidas, pero a mí me gusta más en polvo porque adhieren mejor a las suculentas. Vamos a ir enraizando todos los esquejes antes de poder enraizar. Voy a terminar de sembrar y ahorita te veo. No te olvides que a estas suculentas hay que estarlas regando una vez por semana y revisar que no se nos deshidrate. Y recuerda hidratarlos bien una vez por semana, regar muy bien la tierra y también venir y con un aspersor regar las hojas de estos cenecios para que se nos pongan bien bonitos. Para los esquejes que ya están enraizados es muy importante aplicar un abono semanal. En este caso vamos a aplicar un triple 17. Puedes usar cualquier abono para plantas que tengas. Yo he diluido una pizca de triple 17 en un litro de agua y con eso vamos a regar muy bien para que los cenecios estén bien bonitos. Ahora que están con raíz es muy importante mantenerlos limpios, frescos y sanos, aspersando por lo menos una vez por semana las hojas. De esta manera tu cenecio delfín estará verde y bello. Mira nada más que bonito. Aquí con ustedes tengo un collar de rubí que aunque no lo parezca es de color rojo profundo. Solo que yo lo tengo en sombra y por eso no se me ha hecho rojo. Este también lo queremos reproducir para ver cuánto tiempo exactamente nos tarda en sacar raíces. Este tipo de suculenta es muy fácil y rápido de reproducir. De hecho es sin duda la que más rápido va a crecer, pero vamos a ver cuánto tiempo nos llevamos. Voy a sacar unos esquejes con las tijeras y después vamos a sembrarlo tal y como hicimos con los delfines. Intenta sacar los esquejes algo largos. Yo los voy a estar intentando sacar más o menos de unos 10 centímetros. De esta manera esta hermosa suculenta tendrá espacio para sacar raíces. Este es muy fácil de reproducir. De hecho no sé por qué es tan tan caro. No es una suculenta barata. Y lo vamos a estar reproduciendo a través de esquejes sembrados en tierra. Esta suculenta es tan fácil de reproducir que te vas a dar cuenta que incluso antes de esquejarla ya tiene raíces. Mira aquí ya puedes ver las raícillas. Ahí se ven. Ahí estás viendo las raíces. Esta es la suculenta de colgante muy fácil de reproducir. Ella siempre está preparada porque aparte se cae muy fácilmente. Y esa es la razón por la que ya trae incluso hasta raíces. Solamente es esquejarla y sembrarla. Si quieres mejorar tu capacidad de enraizado, el polvillo de coco te va a ayudar muchísimo a que estas suculentas se reproduzcan más rápido. No te olvides tampoco de que es muy importante colocar hormona enraizante. Es la clave del éxito para reproducir suculentas colgantes fácil y rápido. Ten cuidado al momento de sembrarlas. Las hojas son muy quebradizas y se pueden romper con facilidad. Así que esta es una planta que debes de manipular con mucho cuidado. Si se te llegan a caer rojas solo colócalas en la maceta para ver si salen de nuevo. Y listo. Ya ha quedado. Solamente hace falta regar muy bien para que estas suculentas se reproduzcan de lo lindo. Estas las voy a vender a precios súper económicos aquí en mi ciudad porque luego se me hacen muchas. Las voy a vender muy baratita. Esta es algo cara. La verdad es que yo la compré y me dieron un pedacito chiquitititito. Y puedes ver lo linda que se ha hecho. La vamos a regar y vamos a ver cuánto tiempo tarda en salir con todo y raíces. Tengo contigo ahora este hermoso collar de perlas como le llaman. Está grandísimo. Mira nada más lo grandota que está. Muchas personas me dirían Chuyito, Chuyito, déjalo que crezca, que él vaya creciendo. Pero yo lo voy a reproducir porque también quiero saber cuánto tiempo tarda en sacar raíces con todos mis amigos. Y lo que vamos a hacer es empezar a hacer esquejes de más o menos 10 centímetros desde la punta. Ahora empezamos a cortar las puntas queridos amigos para que los esquejes salgan bien. Por ejemplo, esta punta la podemos cortar más o menos desde aquí. Y vamos cortando desde las puntas. ¿Por qué es importante cortar desde las puntas? Pues para que el esqueje salga bastante bien. De esta manera empezamos a cortar y vamos cortando. Recuerda siempre empezamos desde las puntas hacia arriba. De esta manera es la mejor forma de aprovechar esos esquejes. Una vez que has cortado los esquejes de este hermoso collar de perlas, vamos a ir con mucho cuidado sacando estas hojas de suculenta en forma de bolitas. Vamos a dejar más o menos 3 o 4 centímetros del esqueje para que enraice. Y las bolitas también se pueden intentar enraizar solamente que van a tardar más tiempo. Vamos a hacer lo mismo con todos y cada uno de estos maravillosos esquejes de suculenta. Este hermoso collar de perlas quiero que se me haga mucho. Quiero una maceta bien grandota y por qué no algún día venderles incluso a mis vecinos o a quien me guste comprar. Vamos a terminar dándole muy buen riego a esta suculenta que acabamos de reproducir. He sacado bastantes. Esto los voy a poner a enraizar en una maceta muy grande que va a ser una tinita. Como que no queriendo amigos, sacamos mucho para enraizar. Haciendo los esquejes más o menos de 10 centímetros cada uno, vamos a poner un enraizante en la punta y comenzar a sembrarlo de esta manera. Con el tiempo nos van a dejar unas hermosas suculentas. Es muy fácil sembrar este tipo de suculentas. Yo voy a terminar de sembrar esta maceta y ahorita los veo. Y bueno amigos, ahora que ya terminamos, mira nada más qué bonito nos quedó. Sacamos muchísimos collares de perlas con sólo una matita. Fíjate lo fácil que es reproducirla. Eso sí, pues tardó un tiempecito en generar sus hermosas perlas verdes. Vamos a regar ahora. También queridos amigos, debo decirte que nos han quedado estas hojitas. Estas hojitas nos han quedado de todas las que hemos sacado. Vamos a desperdigarlas de esta manera. Ojalá que todas puedan salir y sembrarse. Estas hojas en forma de globitos no las tires. Queridos amigos, de aquí van a salir más matitas. Las vamos a regar de esta manera y ahora sí vamos a regar otra vez. Con fortuna algunas de ellas van a poderse sacar raíz y nos van a generar más rosarios. Pero mira lo bonito que se nos ha hecho este rosario y lo fácil que es. Sin duda dentro de poco tendremos una gran maceta para poder compartir o vender incluso con nuestros vecinos. Nos falta una suculenta colgante más para poder reproducir. Se trata de los corazoncitos. Mira estos corazones de Woody que son larguísimos. Son larguísimos. Esta era una suculenta que muchas personas dejan que crezca, que crezca, que crezca. A ver si la puedes ver. Mira nada más lo larga que está. Es larguísimo este Woody. Pero también lo podemos reproducir y quiero reproducirlo. Solo que en el caso de Woody no lo voy a reproducir tanto. Lo único que voy a hacer va a ser cortar una tira. Voy a seleccionar una tira muy larga desde lo más cerca que pueda. Es más, vamos a cortar esta tira doble que está aquí. Lo que vamos a hacer es seleccionar. Yo por ejemplo he seleccionado esta tira grandota que es doble. Vamos a cortar desde lo más cerca que podamos de la raíz, que en este caso sería aquí. Y ya hemos sacado un collar muy bello. Mira nada más saqué una tirota de Woody. Este Woody si queremos que se siga haciendo bonito pues hay que cambiarlo a una maceta más grande. Voy a llevar este Woody a una maceta más grande y en otro vídeo te enseñaré cómo lo vamos a hacer bien bonito para que parezca una cortina. Al Woody lo que voy a hacer es sembrarlo todo junto en una maceta. No voy a hacer esquejes ni cortes de ningún tipo. Ahora quiero que veas cómo lo hago yo. Vamos a poner hormona enraizante de esta manera una buena cantidad sobre tierra. Aquí he espolvoreado yo polvillo de coco para que el corazón pueda enraizar muy bien. No te preocupes porque sin duda vamos a hacer más vídeos de reproducción sobre corazones Woody. Pero te voy a enseñar una de las formas que más me parece fácil y práctico hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a colocar este corazón. Recuerda que los Woody lo que va a pasar es que van a sacar raíz a partir de estos puntos en donde están las hojas y lo más probable es que empiecen a sacar una especie de bulbos. Lo que yo hago con Woody es que voy enterrando un poco estas partes pero voy rotándolas de esta manera. Vamos acomodando el corazón Woody de esta manera para que pueda él salir. Te recomiendo cortar las flores. Estas son las flores del Woody para que no gaste energía en sacar semillas y de esa manera no desgaste la planta. Entonces es bien importante cortar si es que tiene semillas o también si tiene por ahí alguna flor. En el caso pues mira estas son las semillas del corazón de Woody. Aquí estás viendo las semillas. Estas también las vamos a quitar. Puedes dejarlas en otro lugar para ver si se generan. Y enseguida volvemos otra vez a enrollar de esta manera. Yo suelo sembrar los corazones Woody y siento que es la manera más práctica y rápida de hacerlo. Aquí podemos espolvorear un poco más de tierra o simplemente apachurrar un poquito para que el Woody se quede algo enraizado. Ahora vamos a espolvorear algo de polvillo de coco que es una fibra muy suave. De esta manera enterrando un poco las hojas y las uniones. Recuerda que el Woody de cada hojita va a salir raíz. A diferencia de otra suculenta. Esta me gusta sembrarla de esta manera. Y después vamos a dar un riego. Para que esto sea efectivo hay que llevar al corazón Woody a un lugar sombreado por lo menos unas dos semanas antes de que genere sus raíces. Un lugar sombreado pero eso sí bien iluminado. Y ahora sí queridos amigos vamos a dar un muy buen riego. Dado que el Woody no lo esquejamos sino que simplemente lo enrollamos hay que venir y estar revisando la humedad. Por lo menos podemos regar una vez por semana e incluso podemos llegar a regar hasta dos o tres veces por semana según lo requiera la planta. Es bien importante que la planta esté ligeramente húmeda el polvillo de coco por la parte de arriba. Con el Woody quizá esta técnica te parezca un poco extraña pero te aseguro que es muy funcional y es una de las maneras más sencillas de hacer que enraice. Solo asegúrate que la tierra no se seque por completo. Puedes venir a regar como ya dije tres o dos veces por semana pero si te va bien con una vez por semana eso será suficiente. Y no olvides colocarla en un lugar en la sombra para que él se pueda generar. En otro vídeo te enseñaré los resultados y claro que haremos reproducciones individuales de cada uno de estos hermosos ejemplares de suculentas colgantes. Yo soy Don Suculento. Nos vemos hasta la próxima.